La ciudad de La Ceiba fue sede de la reunión establecida por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambientales, donde el tema principal fue la problemática de deforestación y quemas en áreas protegidas y cuencas de Atlántida. Irónicamente, para tiempos de pandemia fue donde hubo mayor índice de incendios y mayor cantidad de deforestación, ya que las instituciones estaban encerradas, entonces no había presencia en campo, y es donde más se aprovechó hacer este ilícito de parte de muchas personas que tienen bienes e intereses dentro de los recursos naturales del departamento. Ante la situación ambiental que enfrenta el país, se espera establecer medidas de mitigación en todo el litoral atlántico para contrarrestar la deforestación en este sector. Están deforestando porque cada punto de calor le indica un área de deforestación, lo puede ver en Danto, lo puede ver en Pico Bonito, en toda Atlántida. Cada una de estas personas son personas que proveen de otros territorios de otras partes del país y nos están generando este problema. Yo creo que es el momento que ya gobernadores, todas las UMAS de los ocho municipios, empezamos, en qué es lo que estamos discutiendo hoy, a buscar una hoja de ruta, un curso de acción, para, no vamos a detener el problema, pero sí podemos quitarle la velocidad a la deforestación. Por otro lado, el Gobierno de la República se encuentra trabajando y creando soluciones ante la problemática que afecta el país, específicamente en la zona norte. Estamos tratando de construir una ley que regule en su momento la zafra y el tema de las quemas agrícolas y esta semana esperamos también ya aprobar un importante dictamen que ya está en su tercera discusión, que tiene que ver con la prohibición del cambio de uso de suelo en áreas donde han sido deforestadas, en áreas donde han sido incendiadas y donde se prohibiría por los próximos 50 años que se realice algún tipo de proyecto residencial o de otro tipo. Para Telenoticias les informó Kaylin Cruz, en cámaras Arnold Hernández.